Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada, darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí, déjame besarte a mí ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! This is the power, DJ Master Joe Vamos a darle slow, vamos a hacer crushy night cuando te busques la night Ahora me estoy perreando una gata mejor Tú estás chucky, tuña baby está cool ¿Dónde están las mujeres solteras? Yo, 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 yo mato por ella Y aunque yo hago como si más Baby, qué amargura me da saber que ahora Ellos dicen que son hermanos, al final muerto en la mano Ninguno es buronato, si yo salen con el dinero Oh, 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 oh 3, 2, 1 Ese es lo mismo Tu canes Dete igual De oro Venga, papi Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir, ahora mueve el esqueleto que esto se hizo para el bailarín. Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir, ahora mueve el esqueleto que esto se hizo para el bailarín. ¡Hold up! Y esta va para todas las chicas malas que están bien. ¡Venga! 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 Y nos fuimos en una, empezamos la una. Con la nota rápido nos dieron las tres. Perramos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llevo. Rido de botellas de champán de las copas al blindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes granate. No hay otra forma que ellos traten. Quédate, que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada, que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada, que no sea contigo. Dale, guacha suelta. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantizas. Que te me pegas como quien graba con B-side B. Salir a las amigas del party. Ella se quedó mirándonos a los ojos. No al reloj. Y nos fuimos en... Jugué en el apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una. Empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Quédate que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dicenme. Que veo con el Visa, ye, ye, ye. L-P-S-A-U-N-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O